Hasta la calle de Madera, frente al antiguo Palacio de los Capitanes Generales, en el Centro Histórico Habanero, llegó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez para participar, víspera del aniversario 502 de la Fundación de La Habana, de la develación de una estatua en bronce de Eusebio Leal, el eterno historiador de la ciudad. Es un placer para nosotros y un honor muy grande que sea usted hoy quien asista a la develación de esta estatua que hemos soñado para Leal, para perpetuar su legado y para que las nuevas generaciones tengan ese emblema en bronce que soñara también Silvio Rodríguez. Recuerdo en un momento determinado que Silvio le dijo un tanto en broma, Leal, que darás para el bronce y hoy se materializa esa visión de Silvio en esta estatua que ha concebido el artista de la plástica, José Villa Soberón, con su asistente Gabriel Cisneros, quienes nos acompañan hoy, y ha sido una estatua que ha tomado un año al artista en su concepción, hecha en bronce, que ha contado con el apoyo de muchos, no solo de la oficina del historiador y sus técnicos y trabajadores, sino también de la Fundación Caguayo que dirige el maestro Alberto Lescai. Lo invitamos a usted y de ese modo dejamos develada a la vista pública en un día tan especial para La Habana, en su 502 aniversario, esta estatua que nos recuerda en la interpretación personal del artista a nuestro eterno historiador de la ciudad. La verdadera intención de la escultura era poderle devolver a La Habana de Valleja la imagen de Eusebio andando a La Habana. Esa era, digamos, la idea inicial, la idea que motivó la creación. Como era una escultura que iba a estar en la acera, que iba a estar más cercana a la gente, entonces nos pareció más feliz que tuviera este gesto de saludo. Y hacia el patio interior del viejo palacio de los Capitanes Generales llegó el jefe de Estado cubano para justo sobre el banco donde Eusebio acostumbraba a descansar y meditar, develar una tarja que como la escultura también perpetúa en bronce la memoria del gran hijo de La Habana y de Cuba. Recordando esa divisa bíblica que habla de que era bueno, y lo bueno es lo justo, lo bueno es lo útil y lo bueno es lo bello. Son tres premisas que tuvieron siempre en toda la obra de nuestro historiador. Por eso nos parece muy simbólico estar hoy inaugurando en este lugar esa taja de bronce que nos recuerda en el espacio íntimo del museo. Estamos invitando entonces, por favor, muy querido presidente, con nuestra directora, Jesús Perla, que se debe de la taja. Y como es tradición, desde el Palacio de los Capitanes Generales salió la peregrinación de los niños y las masas del cabildo. Esta vez, entre la multitud, el presidente cubano, quien cruzó la plaza de armas y llegó hasta el templete, sitio donde en 1519 fuera fundada la villa de San Cristóbal de La Habana. Tenemos, pues, muchas razones en este 502 aniversario para seguir siendo, como reza el lema que preside esta conmemoración, leales a leal. Que es lo mismo que decir leales a Cuba, a la patria amada que nos contempla orgullosa, a su noble y valeroso pueblo, a la generación histórica que hizo la revolución, a los héroes y mártires de nuestra historia, y también a esa ciudad misteriosa, espléndida, maravillosa, alegre y revolucionaria, por cuyas plazas y calles anduvo, un intrépido caminante durante más de medio siglo, con zapatos que fueron gastados por el tiempo, y que, como invoca la hermosa lápida que se ha develado en el patio hombroso del antiguo palacio, trató de apresarla entre las paredes de un museo, y terminó siendo prisionero de la magia de sus muros para siempre. ¡Viva el 502 aniversario de La Habana! ¡Viva! ¡Viva la memoria de Eusebio Leal! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! Muchas gracias. Y luego del homenaje, la tradición de cada noche del 15 de noviembre, en la que todo el que llega al templete pide, en sus tres vueltas a la ceiba, los buenos deseos. ¡Felicidad de La Habana! ¡Bienaventuranza! ¡Paz! ¡Justicia! Pidele a la ceiba este noviembre que traiga concordia, salud y suerte, y que las laqueones de los estridentes embudezcan todas para huir la fuente. Pidele a la ceiba que lo grotesco. Es el homenaje a La Habana en sus 502 años de historia, una ciudad que con su más de medio milenio, sigue siendo parte de la vida y del patrimonio de la humanidad. ¡Cuéntale a la ceiba tus utopías, que sin fe las piedras solo rodarían! Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.